Buenos días ¿Qué tal? Aquí estamos poniendo las cosas en el maletero y ya preparados para ir a Madrid a la urbe del casco que a lo mejor ahí tienen Fanta Este es el punto de inflexión en todo viaje cuando medimos el aceite lo ponemos y podemos olvidarnos la tapa y dejarla Es importante siempre que cuando acabáis de poner aceite ponen la tapa otra vez Hay algún subnormal Estas escenas vendrían bien como una música de bricomanía Y así tenemos el coche puesto ¿En qué afinación estaba ese eructo? El baile del péndulo Ya está Vale Eso habría que cortarlo Bueno, ya creo que ya hemos grabado suficiente información relevante A menos que te animes y hagas el cruzadito No, no No, esto es lo de Alon para más tarde Gracias por ver el video